Música Busca no más, grita no más Lo que has de precisar no más Y olvídate de la preocupación Si buscas lo muy esencial Para vivir sin batallar Y la naturaleza te lo da Y la naturaleza te lo da Tú puedes andar de aquí para allá En todo momento, en todo lugar En la puta, en la flor, en el mundo, en el mar Y la naturaleza te lo da No, no, no La naturaleza te lo da Y la naturaleza te lo da No, no, no Busca lo más, grita no más Lo que has de precisar no más Y nunca del trabajo hay que abusar Si buscas lo muy esencial Y nada más ambicionar La naturaleza te lo da La naturaleza te lo da Cuando tomas el fruto Con los pinas por fuera Y te pinchas la mano Te pinchas en barro Tomar espinas con la mano es malo En vez de la mano se usa siempre un palo Aprenderás la lección ¿Por qué? Porque tienes que poner atención Para poder aprender la lección Porque tienes que perder la lección Porque tienes que poner atención Porque tienes que poner atención Porque tienes que poner atención Como la naturaleza Por eso te agradecerá nuestra madre tierra Todo el que te dice Que todos lo que hacemos A que estamos de más Como un lugar Hacer un lugar Donde los niños puedan jugar Como un lucho ballena Donde va el rumor Nada lo que quiere Regresa y mantiene Como un lucho ballena Donde va el rumor S能ó a la una No reciedad No me engaspar Exist��면 No me engaspar Oh me engaspar Exist No me engaspar ¡Suscríbete!